Vamos a ver con la influencia del mundo en la vida espiritual del hombre natural. Entonces, ¿de qué manera el mundo ejerce influencia sobre nosotros? En primer lugar, en la formación del carácter y la personalidad, lo cual lo comentamos la vez pasada cuando hablábamos del yo. Entonces, el mundo tiene una presión sobre nuestras vidas en la formación o en el modelaje del carácter y la personalidad. El mundo tiene una influencia sobre nosotros en la formación o el establecimiento de los valores morales y espirituales. Los valores del mundo son muy diferentes o son opuestos a los valores de Dios. En el área de la integridad, en el área de la honestidad, en el área de la rectitud, en el área de la sujeción, en todo esto. La manera como el mundo responde es muy diferente a la forma como el Hijo de Dios responde. Una cosa tan sencilla, usted ve, si usted lleva a su niño a la escuela, está enviando a su niño a la escuela, su niño tiene 6, 7 años de edad. Y vamos a decir que su niño es así como un poco tímido. Entonces, vienen otros niños y empiezan a molestarlo y empiezan a hurgarlo. Si usted está todavía con los patrones del mundo, usted le va a decir, no se deje, mi hijo, usted móntele también. Eso es lo que el mundo nos enseña, ¿verdad? Pero si usted está regido por los principios del reino, usted le va a decir, perdónelo, ámelo, ore por él, bendígalo. Entonces, en todas las áreas de nuestra vida, nosotros vemos que los valores que establece el mundo son muy diferentes a los valores del reino de Dios, ¿verdad? Podríamos estarnos toda la tarde viendo cómo reacciona, cómo responde. Por ejemplo, si lo para una autoridad de tránsito, y usted va a la carrera y usted necesita llegar rápido, ¿verdad? Yo recuerdo una vez, venía yo con una hermana, ella estaba de visita, ella es de Tegucigalpa, una pastora, una sierva de Dios. Y entonces, ahora es pastora, en ese tiempo no lo era, pero veníamos de La Lima para Tegucigalpa, perdón, para San Pedro Sula, y teníamos un seminario, o yo iba a predicar, algo así, creo, hace mucho tiempo. Y resulta que nos paran para pedirnos la licencia, y yo venía manejando, y que a qué no sabe, mi licencia estaba vencida. Y, bueno, no me había dado cuenta, no me había percatado, creo que se había vencido hacía dos días, algo así. Y me paran justamente, y me piden la licencia, y cuando dice que está, me dice, pero esta licencia está vencida. Y digo, perdónenme, oficial, de verdad, no me había dado cuenta, usted tiene razón, pero póngame la esquena, póngame la multa, dígame qué es lo que hay que hacer. Pero la hermana que va conmigo, ella, yo le dije, mire, le digo, perdón, es que tengo un compromiso, me están esperando, tengo que ir a predicar, y haga lo que usted tiene que hacer, pero le ruego que me deje ir. Pero cuando yo, ni cuenta me doy a qué hora, la hermana se baja del carro, y yo veo que se pone a platicar con el oficial, él me devuelve mi licencia, me dice, vaya, pues váyase. Y entonces ya cuando, yo, no, qué rápido, y entonces me dice ella, no, le tuve que dar una mordida, porque si no, no las dejaba ir. Dios mío, y lo peor es que le dije a este hombre que yo iba a predicar. O sea, yo no me di cuenta de lo que ella hizo. Lo hizo así por detrás del carro, y según ella, ella me estaba haciendo un gran favor, porque me miraba a mí como cobarde, que no tenía el valor de darle un soborno a la autoridad. Entonces, esos son principios del mundo. Ahora, lamentablemente, hermano, muy poco se enseña en la iglesia del Señor Jesucristo, cuáles son los principios del reino, y cuáles son los valores espirituales de la cultura del reino. Y nos encontramos mucha gente que para ellos no es nada malo hacer cosas que uno consideraría que no están bien, o que no están correctas, pero que para ellos es como lo más corriente o lo más normal. Por ejemplo, en una ocasión fui a una misión a otro país, y entonces me entero cuando estábamos hablando, ¿verdad? Había ido, bueno, fue a Mérida, pues, tengo que decirlo para contar cómo fue la cosa. Y entonces nos estábamos yendo por Cancún, porque era mucho más barato, se ahorraba bastante dinero, volar a Cancún y no a Mérida, porque a Mérida hay muy pocos vuelos, entonces sale más caro, mientras que a Cancún es más frecuente. Y entonces hay que ir por tierra como cuatro horas de Cancún a Mérida. Bueno, pues cuando íbamos de regreso, yo veo que el pastor le decía a su asistente, uno de los tantos pastores con los que tengo que ver allá, le decía, ¿y ya te consiguieron los boletos? ¿Y qué pasó? Y yo le digo, ¿y qué es eso, pastor? ¿Cuáles boletos? ¿De qué está hablando? No me dices que el impuesto de carreteras, de la carretera de Mérida a Cancún, es carísimo. De hecho, era un montón de dinero. Dice, es carísimo, pero me dice, tenemos un hermano en la congregación, él es ingeniero civil, y entonces él trabajó en la hechura de esas carreteras y de esos viajes, y resulta que le quedaron de bien, entonces le pagaron con ese tipo de boletos, y entonces él consigue venderlos, él los vende a medio precio, y entonces, ¡híjole! Dios mío, esos son los boletos que me van a dar a mí para que yo pase, como, pero el pastor me lo dijo de lo más normal, o sea, para él era muy corriente, de hecho, en la cultura mexicana, como que eso fuera parte de, ¿verdad? Entonces, para él eso no tenía ninguna cosa de malo, él me lo está diciendo como algo muy normal, y yo, Dios, ¿cómo le digo esto si el Señor no le da la revelación? Entonces, hay cosas, ¿verdad?, que vienen tan embebidas en nosotros, de cómo se hacen las cosas en el mundo, que cuando llegamos al Señor, es todo un proceso, comenzar a ser desculturizado del mundo, para comenzar a ser culturizado en la cultura del reino, pero por eso es tan importante que ustedes, amados, como ministros, como siervos del Señor, sepan cuáles son los principios morales, espirituales, de la cultura del reino, para que ustedes puedan enseñar a sus ovejas, a sus seguidores, a caminar en la cultura del reino. En cierta ocasión, me acuerdo, en la farmacia se había agotado un producto, de esos productos que todo el mundo busca, todo el mundo quiere comprar, y no había en ningún lado, y entonces llegó una vez una persona y me dice, mire, yo le puedo vender a usted la cantidad que quiera de ese producto. Era, me acuerdo, espectro buoncólo o algo así. Y entonces, así le digo, pero ¿cómo? Con factura. No me dice sin factura. No, le digo, lo siento, pero yo no compro sin factura. Me dice, ay, pero usted es tonta, si todas las demás farmacias aquí lo compran. Pero yo no soy igual que ellos, me digo, hay una diferencia. Pero usted va a perder de vender, y que mire, y que... Y luego me doy cuenta que era un lote de medicamentos que se habían robado de un hospital del Estado, y que estaba, no estaba comercio interior, no lo tenía codificado, no habían pagado la introducción, lo que fuera. Pero en el mundo, lo más normal es que si aquel lo hace, yo lo hago. Todos lo están haciendo. Pero nosotros debemos de estar seguros, convencidos, y saber que una cosita, por pequeña que parezca, que nosotros le agarremos un confite al diablo, es una puerta abierta para que luego nos controle. Entonces, necesitamos saber cuáles son los patrones de la cultura del reino versus los valores morales y espirituales que el mundo tiene, ¿verdad? Entonces, el mundo tiene influencia y sigue teniendo influencia. El mundo nos impone patrones de vida. Cómo el mundo vive, cómo el mundo hace las cosas, cómo son los patrones, su forma de vivir. Por ejemplo, un patrón de vida, hoy día, es el estar enjaranados. El que no esté endeudado no está bien. De hecho, si usted va a los Estados Unidos, y si usted no le debe a medio mundo, usted no vale nada. O sea, según ellos, ¿verdad? Según su patrón de vida. Tú lo sabes, María Marta. Y uno va y le pregunta, ¿tiene tarjeta de crédito? Y usted le dice, no, usted no está sujeto a nada. Usted no puede hacer nada, ni comprar nada, si usted no le debe a todo el mundo. Y es más, si usted le dice, bueno, sí, sí, tengo tarjeta. Pero no, muéstrame que usted debe. Usted tiene que mostrar que debe. Que le debe a un montón de gente, porque se supone que si aquellos le dieron crédito, es que usted está sujeto a crédito porque tiene capacidad de pago. Pero ellos no le piden que usted le muestre que tiene una propiedad, que tiene un carro, que tiene una casa. No, que tiene crédito. Y entre más tarjetas de crédito tenga y más cargadas las tenga, más fácilmente le dan un producto. Ese es un patrón de vida en una sociedad consumista y materialista. Pero en nuestro medio ya está llegando a ser igual. Es tan fuerte lo de las tarjetas de crédito, amados, que hay iglesias en los Estados Unidos que ya tienen una maquinita donde usted diezma con tarjeta de crédito. No le estoy exagerando, es verdad. Y las ofrendas, el que tiene tarjeta de crédito, vaya allá. Hay un bus ahí especial, lo hemos visto, hermanos, donde usted da su diezma y su ofrenda con tarjeta de crédito. Hasta ese punto ha llegado a ser el control y el dominio de la forma de vida de los sistemas del mundo a influenciar tanto, tanto a la iglesia del Señor. Entonces, este es un tiempo, amados, tan tremendo y tan crucial, ¿verdad? Estábamos hablando a través de la palabra que el Señor nos dio a través de nuestra hermana Sandra, que él está cambiando vestiduras y también de hermana Ivón. Y yo creo que estas cosas son parte del cambio de vestiduras para que nosotros caminemos como verdaderos hijos de Dios y no nos dejemos influenciar ni controlar por las cosas de este mundo. Lo que estaba hablando hace un rato, que el 666 es número de hombre. Todas estas cosas son cosas de hombre, humanos, imperfectos, de la naturaleza caída. Pero los hijos de Dios necesitamos levantarnos con la luz que el Señor nos mostraba hoy, ¿verdad? Que estaba lleno de luz este lugar, para que la luz pueda disipar toda tu niebla que hay dentro aún de nuestra manera de pensar. Entonces ya la gente pues siente que si no está haciendo lo mismo que los demás, no vale igual. Y lamentablemente este tipo de patrones se están estableciendo también a nivel de congregación, a nivel de iglesia, ¿verdad? Así es que yo creo que Dios está trayendo pues una revolución. Y otra manera como el mundo puede influenciarnos es en la forma incorrecta, como el mundo mide el éxito y la excelencia, lo cual de alguna forma se ha introducido también en la iglesia del Señor. Si usted se encuentra, si un pastor se encuentra con otro pastor, se vienen conociendo o es en una asociación o en una reunión y mira pues que yo soy pastor, ¿y de dónde? En tal lado, así. La primera pregunta es, ¿cuántos miembros tiene? Y si es un apóstol, la pregunta es, ¿cuántas iglesias tiene bajo cobertura? Porque esa es la manera como el mundo mide el éxito. Pero esa no es la manera de Dios, esos no son los principios del reino de medir el éxito. Y si no es, otra medida es, yo tengo programa en televisión, yo ya voy a salir en enlace, yo tengo tantos programas en la radio, yo tengo, nosotros tenemos escuela, tenemos canal de televisión, etcétera, estudio, tenemos esto, 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 y entonces eso es la manera como se mide el éxito, porque así es como en el mundo nos han enseñado y es como el mundo lo hace. Pero esa no es la manera de Dios. La excelencia en Dios no es la forma como el mundo mide la excelencia. El mundo mide en base a acciones, a activismo, a producción material, económica, apariencia, etcétera. Pero el Señor mide en base a santidad, el Señor mide en base a amor, el Señor mide en base a su naturaleza. Es más, a Él no le interesan mucho los números. Si a Él le hubieran interesado los números, no hubiera dejado a Gedeón con 300. Le deja todos los miles que llevaba. Pero Él no está muy interesado en números. De hecho, Él no cuenta cabezas, Él cuenta corazones. Cuando algún pastor dice, hoy me llegaron todas las ovejitas, tenía llenas todas las y a 500. Y Dios dice, 10 te llegaron. Porque el Señor está contando los corazones de los que están en unidad en su espíritu. No está contando cuántas sillas están llenas. Entonces, la manera como el mundo ve las cosas nunca es la forma como Dios ve las cosas. Entonces, necesitamos sacudirnos de ese tipo de cultura, de la influencia del mundo, para encontrar el corazón de Dios y fluir como Dios quiere que fluya y entonces ver cómo es que Él mide. Él pesa en balanza de justicia, pero pesa el corazón, no la producción. Entonces, podemos decir que la cultura es la estructura social, étnica, refiriéndose a razas religiosas del mundo. Todo esto está en su librito que moldean de alguna forma nuestra vida. Ahora, la cultura lamentablemente siempre involucra supersticiones y tradiciones paganas. Si hay algo de lo cual es muy difícil deshacerse o desenraizarse, no imposible, pero difícil, es las supersticiones y las tradiciones paganas. Pero ¿por qué se hace tan difícil? Porque la iglesia misma ha ayudado a fortalecerlas. Si la iglesia tuviera una posición radical, tácita y clara en contra de la cultura del mundo y en contra de las supersticiones y tradiciones, que a veces se han involucrado, quizás fuera más fácil, fuera más fácil para que la gente sepa, ¿verdad? Si la iglesia dice esto, esto es así. Porque de hecho, nosotros somos cartas leídas y somos líderes a los cuales la gente está viendo. Entonces, cada ciudad y cada país tiene su cultura. Ustedes ven que aún aquí dentro de Honduras, el ceibeño es muy diferente al de Tegucigalpa, ¿cierto? Tienen una personalidad diferente, su forma de ser diferente, la gente costera es diferente que la gente del centro. Entonces, cada ciudad tiene su cultura, pero el país en sí tiene su cultura. Muy diferente guatemalteco al costarricense. Muy diferente. Y si pone usted nicaragüense, con el costarricense, totalmente diferente. Aunque son vecinos, están a la par y son latinoamericanos, pero cada uno tiene su cultura. Y esta cultura tiene que ver, claro, con los indígenas que estuvieron, pero tiene que ver también con las personas que conquistaron o colonizaron. Supuestamente, Costa Rica era llamada la Castilla de Oro, bueno, si ahora la suiza americana, pero supuestamente era donde había más oro, más riqueza, y como que mandaron a lo mejorcito de los españoles que vinieron, dice que los mandaron a Costa Rica y los demás se vinieron para otro lado. Pero, además de eso, el tipo de inmigrantes que ellos tienen, por el hecho de su geografía, ¿verdad? Hay mucho americano y mucho europeo que cuando se retiran buscan un país que se parezca al suyo, pero que el nivel de vida no sea tan alto y entonces tienen mucho inmigrante y por eso el nivel cultural ha subido un poco. Entonces, hay cosas que varían, pero en lugares donde, por ejemplo, Belice es un lugar tan cosmopolita, toda la gente está siempre de paso, entonces es un país que aunque tenga cultura realmente no tiene identidad, es una cultura muy mezclada. Entonces, en estos lugares todavía es más difícil definir la cultura, pero irrespectivamente de cuál sea su cultura, la cultura del reino debería de estar por encima de cualquier cultura natural. Entonces, como dije, hemos heredado cultura de los primeros habitantes y también de aquellos que nos colonizaron. La idiosincrasia es el conjunto de rasgos de comportamiento y costumbres similares que pertenecen a un determinado conglomerado social, como les decía, por ejemplo, el ceibeño es diferente, es más alegre, más bullicioso, bailarín, etcétera. Y aún en las iglesias hay culturas en relación a esto. Usted va a algunos lugares, por ejemplo, en la montaña, el tipo de cantos y alabanzas aún en la iglesia es muy diferente que si usted va a la ciudad. y aunque sea la misma canción que la oyen en la radio, ellos le cambian el sonsoneta y la cantan de una manera diferente según de dónde ellos son, ¿verdad? Entonces, hay pues un conjunto de rasgos de comportamiento y costumbres. Usted reconoce un patepluma, lo reconoce donde quiera que es, ¿verdad? Porque hasta parece extranjero. Ah, no es que este es de Santa Bárbara, ya se dio cuenta, ¿verdad? Y cuando mira gente que camina así, es que vienen de Danlí o de alguno de esos lugares empinados que caminan como que andan con una carguita siempre de arriba del hombro, ¿verdad? Entonces, hay ciertas cosas que le hacen a usted reconocer a las personas de dónde son o de dónde vienen. Entonces, esto se llama idiosincrasia. Usted puede reconocer un grupo, ¿quiénes reconocen a los cubanos en medio de...? Parece que están peleando todo el tiempo y ellos no están peleando, están hablando normal, pero para uno ellos están hablando en una voz tan fuerte que parece que estén peleando. Entonces, hay características. Esa es la idiosincrasia de un pueblo que le hace a usted reconocer a las personas cuál es su origen de dónde vienen. Pero también hay una idiosincrasia en las iglesias. El otro día alguien me estaba diciendo que fue a algún lugar y alguien la vio y le dijo, en Mamelia. Solo la vio y le dijo, vos sos de los de Mamelia. Yo no sé qué les miran, pero hay una idiosincrasia que la gente los reconoce de dónde vienen o de dónde son. Cuando oran lenguas con más razón los reconocen. Entonces, pues la manera de hablar. ¿Quién no reconoce a los mexicanos con la manera de hablar? La forma de comer, hay unos que comen con palillos, ¿verdad? Pero fíjese que aún dentro de los orientales hay tres formas diferentes de agarrar los palillos. Los de Corea los agarran de un lugar, los de Japón de otro lugar, los chinos de otro lugar. Entonces, aún eso le hace reconocer de qué parte son. ¿Verdad, hermana? Ahora, ¿qué decía Jesús en relación al mundo? Juan 15, 18 y 19 dice, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero porque no soy del mundo antes, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí el Señor está hablando de lo que es mundo, todo el que no conoce o no tiene al Señor. Él fue, Jesús siempre fue muy claro en hacerle saber a sus discípulos que estaban en el mundo pero no eran del mundo. Cuando el mundo se sienta feliz con usted, preocúpese. ¿Verdad? Porque el mundo tiene que reconocer que usted tiene algo diferente. Yo pude ver cuando antes de yo convertirme al Señor, a mí me invitaban a todos los cuchumbos, todas las parrandas, todas las fiestas, todo lo que se imagine del club, de todo. Cuando ya vieron que mi vida comenzó a cambiar, a nada me invitaron. El mundo no quería saber de mí, no querían verme por ninguna de sus fiestas. ¿Por qué? El mundo dice, ¿qué vamos a invitar en agua fiesta? ¿Verdad? El mundo comienza de alguna manera a rechazarnos por lo que somos, por la luz que está dentro de nosotros. Y es más, ni nos quieren por ahí en sus reuniones para tener libertad de hacer lo que quieren hacer, ¿verdad? Porque de alguna forma la luz que está en nosotros les impide pecar a gusto. Entonces mejor no nos invitan. Santiago 4.4 dice, Oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser del mundo, ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, aún esas cosas que parecen sin importancia, aún esas cosas que parecen que no tuvieran gran repercusión espiritual, pero que son costumbres del mundo y son valores del mundo, valores mundanos, nos hace a nosotros, si nosotros hacemos lo mismo que ellos, nos constituyen enemigos de Dios. Y aunque parece algo muy sencillo, pero qué terrible ser enemigo de Dios. Primera de Juan 5.19 al 21. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, el mundo entero está bajo un sistema, está hablando del sistema del mundo, del sistema de tinieblas o del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijito guardado de los ídolos. Amén. Entonces, aunque el mundo está bajo el maligno y estamos ahí bregando todos los días con el mundo, dice que hay algo que Dios nos ha dado y es entendimiento espiritual para conocer al que es verdadero y conocer a los que son verdaderos y conocer lo que es verdadero. No podemos nosotros mezclarnos e involucrarnos con cosas del mundo. Estaba meditando el otro día antes verdad recién yo creo que recién convertida yo todavía iba en la feria juniana me gustaba ir a ver los el ganado las vacas yo nací en medio de ganaderos y siempre iba a las exposiciones de ganado y pues con Rigo íbamos a ver todo y un día el Espíritu de Dios me redargulló y me dio convicción de que yo no debería de estar yendo a ninguna cosa de la exposición de la feria juniana con respeto si alguien va tranquilo verdad le estoy hablando de mi persona no le estoy diciéndole que no lo haga porque nuestro Dios es un Dios personal y trata con cada uno de nosotros pero me dijo que no debería de ir por causa de que la celebración era pagana y entonces al nosotros estar yendo estar contribuyendo con nuestro dinero estar fortaleciendo eso entonces estamos fortaleciendo más los lazos del paganismo y estamos enemistándonos con Dios verdad porque hay que ver la razón de esas cosas la razón de esas celebraciones pero el Padre dice que de tal manera amó Dios al mundo que es controversial ven Jesús dice que no amemos al mundo pero dice que el Padre amó tanto al mundo pero el Padre amó al hombre que estaba perdido en el mundo él envió a su hijo para recuperar lo que se había perdido no es que el Padre ama el pecado que está en el mundo ama la miseria del hombre que está en medio del mundo cuando el Padre sabe que el destino de él es salir de allí es ser salvado y salir de en medio de ellos pueblo mío no toquéis lo inmundo el amor del Padre fue tanto fue tan grande su misericordia que aún sacrificó a su propio hijo para que viniera al mundo y aún fuera perseguido por el mundo crucificado por los religiosos y por el mundo para recuperar al mundo a la gente del mundo no los valores del mundo no el pecado del mundo no las cosas pecaminosas del mundo sino a los seres humanos que están atrapados en el mundo para que viviéramos una vida una vida diferente ahora cómo se sentirá el Señor que nosotros que fuimos sacados del mundo llevemos el mundo a la iglesia porque nos acostumbramos tanto a vivir en los patrones del mundo que nos hace falta y entonces no pues vamos a hacer una rifa para recaudar fondos vamos a ver quién dona un carro vamos a rifar y entonces empezamos a traer a la iglesia los patrones del mundo y Dios dice caramba yo que envía a mi hijo para sacarlos del mundo y ellos más bien están metiendo el mundo a la iglesia o sea que debemos de meditar bien qué es lo que nosotros estamos haciendo cómo nos estamos conduciendo cuál es nuestra manera de vivir si no estamos siendo atrapados por el mundo en la escuela que Dios nos ha permitido tener escuela con principios bíblicos hay un punto hermanos que ese es el punto álgido y es las competencias hermana Ivonne lo sabe hermano Oscar las competencias nacieron en Grecia el espíritu de Grecia contempla bueno las olimpiadas las competencias deportivas y todo eso eso no nació en el Señor eso no nació en la Biblia eso no nació en Israel eso no nació del corazón de Dios qué difícil es amado sostener una escuela donde usted no esté de acuerdo con las competencias porque la naturaleza del ser humano es competir bueno desde que usted fue engendrado compitieron los espermatozoides porque solo uno iba a llegar o sea que la competencia viene desde desde el útero de la madre cierto y entonces nacemos en un mundo competitivo donde todos compiten mire si la pepsicola gasta en en rótulos la coca cola puso unos más grandes hasta con calaveras de muerte allá la entrada de progreso y si este hace el otro compite y el otro compite y entonces yo tengo este carro yo compro este mejor y la competencia es parte del patrón de vida del mundo es parte de una sociedad pagana pero lamentablemente también dentro de la iglesia hay competencia bueno quien de ustedes a ver si son sinceros quien de ustedes participó de esgrima bíblico los demás son bien nuevecitos se hacen o se hacen los nuevos aquí solo tres pues solo tres de nosotros esgrima bíblico a ver y a quien contestara todo aquello le daban un premio esa es competencia si o no y cuanta cosa verdad nosotros tenemos en relación a la competencia y viera que difícil el que haya por todos lados hay feria de ciencias hay no se que feria de español hay feria de no se cuanto y cual es el objetivo a ver quien gana el primer premio primero segundo y tercero es competencia pero ese no es el principio del señor a jonatán no le importó ser el segundo de david entonces dios espera pues que nosotros reconozcamos el sacrificio de jesús que ya no vivamos bajo la influencia de los principios del mundo sino que vivamos en el espíritu y usted dirá porque le doy tanta tanta importancia a eso si estamos hablando de liberación amados porque muchos de los problemas de nosotros no es tanto de demonios sino que el problema es carnal el problema es mundano y entonces claro de ahí se alimentan los espíritus pero si nosotros pudiéramos renunciar a esos patrones de vida y comenzáramos a vivir en los principios del reino entonces no habría necesidad de estar ministrando tanta liberación sino que la gente ya fuera libre pues si nos ha dado entendimiento el señor entonces en cristo hemos de adoptar su cultura su civilización no la del mundo ahora cual es la cultura que el señor nos dejó está en la biblia allí está la manera como hemos de vivir como nos hemos de comportar y pues el pueblo de dios deberíamos de tener una idiosincrasia especial no estoy hablando de una idiosincrasia de la congregación tal o cual sino que todo el pueblo de dios debería de reconocerse como hijos de luz por su forma de ser por su forma de actuar yo recuerdo una vez hace muchos años cuando estábamos viniéndonos de regreso de Choluteca para la Lima en 1992 y nuestra hija Rebeca había estado antes en prekinder en la escuela internacional y ahora tenía que regresar pero obviamente uno pierde el derecho del depósito que da cuando inscribe a alguien por primera vez pero si usted se retira pierde eso o sea que normalmente después de un año dos años de haber estado afuera deberíamos de pagar de nuevo otro depósito y yo recuerdo que pedí el favor a la hermana Iona que ella estaba trabajando en la internacional en esa ocasión y que si ella me podía investigar sobre el papeleo yo estaba en Choluteca todavía y ella fue a investigar con la directora de la escuela de que era el trámite que había que hacer para que Rebeca entrara de nuevo ahora creo que era preparatoria o a primer grado no recuerdo y entonces sabe que la directora del lugar no es cristiana ella dijo bueno habría una manera de hacerlo que es esto y esto pero ella no terminó de decirlo y le dijo a la hermana Iona pero conozco a Emma y sé que ella no lo haría y no terminó siquiera de plantear la opción o sea y ella fíjese que piensa que yo soy ridícula y que soy radical y todo lo demás pero en el fondo yo me gocé no me importó pagar lo que había que pagar me gocé de que ella dijera pero conozco a Emma y sé que ella no haría algo que no sea correcto entonces el pueblo de Dios la gente de Dios la gente de Cristo tiene que ser reconocida en todos lados como alguien que tiene una idiosincrasia especial gente que que quiere lo recto que quiere lo honesto gente que no tira basura en la calle gente que tiene bien limpio enfrente de su casa gente que no deja los carros estacionados en medio de la calle mi esposo dice ay tenía que ser cristiana esta hermana donde dejó el carro casi siempre lo dejan así pero como en medio en medio de la calle que todo el mundo y no les importa y está todo el mundo piti piti y los hermanos los dos platicando en un carro y otro en el otro Dios le bendiga hermano yo no quisiera que dijeran Dios le bendiga ay Dios mío que esta gente no se dé cuenta que son cristianos como que como que nos metemos en una burbuja que estamos tan felices con el hermano que encontramos que nos olvidamos de todos los demás que están haciendo cola y están esperando entonces como que perdemos esa esa sensibilidad y ese sentido de hijos de Dios o que están en una fila hermanos en el supermercado aquella gran cola y haga de cuenta el Junior envía de ofertas y le toca y no yo me voy a colar y se cuela y todavía viene otro por allá el de la caja Dios le bendiga hermano y todo el mundo se acaba de dar cuenta que se le coló a los demás que ni le digan Dios le bendiga están poniendo en mal el nombre del Señor entonces hay muchas cosas amados que lamentablemente ponen en mal el nombre del Señor pero nosotros debemos de ser conocidos por por rectos verdad si amados y si va a una boda y que lleva la cartera grande llevar para para el hambre de más tarde para el perrito para la terrible hambre de medianoche entonces tienen que identificarnos como hijos del reino de manos míos Jesús y la cultura del reino Juan 17 7 ahora han conocido quienes los discípulos los del mundo que todas las cosas que me has dado proceden de ti o sea que la cultura que Cristo vino a establecer proviene directamente del Padre Jesús fue enseñado en el trono de Dios todo lo que él dio y enseñó venía del Padre esos son los principios Juan 17 14 yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo el mundo lo tiene que aborrecer las cosas del mundo lo tienen que aborrecer a usted vamos a volver hablamos del mundo ahorita así en términos generales seguimos este cuadro solo es para ubicarlo que estamos ahora en el número 3 y estamos viendo los factores que influencian la vida espiritual del hombre y ahora vamos a hablar de Satanás no se asusten que esté el enemigo asustado y no ustedes bueno nos guste o no antes de que nosotros viniéramos al Señor vivíamos en el territorio del enemigo vivíamos en territorio de tinieblas pero ya fuimos la Biblia nos dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado hijo Jesucristo en el espíritu usted ya fue trasladado usted cambió de ciudadanía ahora es de la ciudadanía de los cielos espiritualmente hablando y lo que tiene más fuerza y poder es lo que está en su espíritu pero nuestra alma que es la cubierta de nuestro espíritu necesita ir siendo liberada porque es a nivel del alma que están todas esas actitudes patrones formas de vida todo lo que hablamos hace un rato del mundo estaban en su alma o sea su mente y sus emociones que uno decía ay no es que yo estoy acostumbrada a reaccionar por impulsos no hoy usted ya viene a Cristo ya no puede ser por impulsos ya no es reloj de péndulo pues ahora tiene que que ser guiado por el espíritu santo si amado entonces es un cambio es una transformación aunque en el espíritu usted ya está sentado en lugares celestiales con Cristo usted ya tiene ciudadanía en los cielos usted ya vive en el reino de la luz pero su alma necesita ir siendo cambiada ir siendo transformada ahora como se va a ir transformando de la luz que está dentro de usted en el espíritu más la palabra de Dios que es la cultura del reino que va a ir renovando el espíritu de su entendimiento y a dos fuegos como no se va a convertir el alma se tiene que convertir hermanos de adentro y de afuera ahora pero algunos no le dan de afuera no leen la biblia solo quieren que de adentro entonces quedan medios convertidos medio sazonados nada más pero que feo verdad cuando le dan un pollo medio crudo y medio cocido que le chorrea un poquito de sangre no 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 así no en Chiquenlima lo cocinan bien hermanos si hay algunos medios cocidos medios crudos verdad que solo solo por dentro o muy arrebatado el fuego cuando cuando está muy arrebatado el fuego hermanos o sea cuando uno se mete en el fluir de la unción pero no deja nada que se le convierta que le pasa a la carne que la pone con el fuego arrebatado por fuera está quemada y por dentro cruda y a muchos nos pasa así pero el alma tiene que ir siendo procesada procesada por dentro y por fuera hermanos entonces en la medida que vamos conociendo la verdad la verdad nos hace libres ella nos va haciendo libres pero es un proceso entonces la tiniebla será desalojada y la luz va a ir penetrando en todo nuestro ser esto es un concepto muy importante el de verdad versus realidad entonces Juan 8 32 nos dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres cuando la Biblia nos habla de conocer hermanos habla de una relación íntima conocer no es como uno dice tengo un conocido alguien que lo vi ahí una no conocer en la Biblia es intimidad es relación es que usted sabe que es lo que le gusta es que usted sabe los secretos más íntimos usted sabe los detalles y la verdad es Cristo cuando dice que conoceréis la verdad es que va a conocer a Cristo la cultura de Cristo la cultura del reino los principios de Dios los principios de Cristo eso solamente se logra a través de la íntima relación con Cristo ahora como tiene usted una íntima relación con el Espíritu Santo en primer lugar a través de la oración constante y continua allí es donde hay comunión cuando usted tiene intimidad con el Señor usted va siendo cambiado va siendo transformado como por la gloria del Señor y entonces va al principio cuando usted comienza a caminarle el alma está crudita pero entre más usted se mete en la presencia de Dios entre más ora entre más le adora sabe que uno se convierte en aquello el objeto de su adoración si usted adora al Dios todopoderoso santo precioso y todo lo demás amoroso usted se va a ir convirtiendo a la naturaleza de Él porque uno se convierte en el objeto de su adoración entre más íntima relación tiene con Él entonces más usted va a conocerle a Él usted sabe qué esperar de Él usted sabe qué viene de Dios qué no viene de Dios usted sabe cuál es el carácter de Él usted va conociendo la verdad de Cristo cuando usted conoce a una persona usted sabe qué esperar de esa persona o no y usted dice no, no lo creo esa persona no creo que haya hecho eso porque la conoce y lo mismo es con el Señor entonces en la medida que vamos conociendo al Señor a la verdad esa verdad nos liberta de las mentiras del enemigo y de la influencia del mundo porque el mundo es pasajero todo lo que está aquí es pasajero es material y se marchita pero lo del Señor y la verdad de Dios en su palabra es eterna y permanece para siempre la única manera de conocer la verdad es por la revelación del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo ha estado en el trono de Dios desde toda la eternidad entonces quien conoce a Dios sino el Espíritu Santo de Dios ahora como nos lo revela el Espíritu Santo a nuestro Espíritu y como en íntima relación con Él el Espíritu Santo no se comunica con el alma ni con el cuerpo del hombre se comunica a través del Espíritu de hecho la comunión es una de las funciones del Espíritu humano entonces la verdad es todo aquello que Dios decretó en nuestro favor todo aquello que Dios decretó en favor de nuestras ciudades todo aquello que Dios decretó y declaró desde antes de la fundación de todos los tiempos y que salió de la boca de Dios esa es la verdad todo lo demás es mentira todo lo demás puede ser circunstancial puede ser su circunstancia o puede ser lo que usted llame mi realidad hay gente que dice que hay que ser realista no hay que declarar la verdad porque si usted se queda en que hay que ser realista se va a quedar en esta realidad temporal todo el tiempo sin poder disfrutar de la verdad de Dios dice que hay que poner los pies en la tierra está bien que ponga los pies en la tierra pero tenga el corazón en el cielo entonces la realidad es lo que nuestros sentidos perciben esto es muy importante lo que usted ve lo que usted toca lo que usted huele lo que a usted le parece lo que usted oye por eso líderes de Dios es muy importante que nosotros no nos dejemos llevar por chismes por lo que le dicen no es que el líder tal dice que el hermanito tal le dijo eso es lo que usted oyó pero que es lo que Dios dijo y muchas veces nosotros somos muy sensuales si nos dejamos llevar por lo que aquel dijo por lo que me pareció por lo que vi es que qué quebrantado estaba el hermano en la presencia de Dios yo lo vi llorando pero usted lo vio llorando pero usted no sabe que estaba llorando tal vez no estaba en la presencia de Dios tal vez era otra cosa entonces no es por lo que usted vea sino la verdad que Dios revela por su Espíritu Santo entonces la realidad la perciben nuestros sentidos pero lo que tenemos es que conocer la verdad a través de la revelación del Espíritu Santo ya sabemos que Cristo venció a Satanás en la cruz a Satanás todos sus demonios principados potestades todos fueron vencidos y fueron exhibidos públicamente en la cruz del Calvario ahora usted fue trasladado de las tinieblas a la luz ok en su Espíritu usted ya vive en la luz su nueva ciudad se llama luz verdad la dirección luz vida amor ok ya usted tiene otra ciudadanía otra dirección otra residencia pero usted decide voluntariamente dónde es que su alma va a vivir dónde usted pone su voluntad determina dónde usted va a vivir el resto de sus días puede ser que Jesús por gracia trasladó su Espíritu a la luz pero usted insiste en quedarse siempre en el lado de las tinieblas eso es como cuando le regalan un par de zapatos nuevos pero a usted le gustan las chancletas viejas y por más que le diga ponete los zapatos nuevos que te quedan bonitos ay que yo me siento más cómodo con las chancletas aunque anden todas rotas todas joyosas así nos pasa a muchos de nosotros el Señor nos lleva a vivir a un palacio nos tiene la mesa servida tiene todo lo mejor para nosotros un ropaje pero precioso bueno piedras preciosas en el espíritu estoy hablando que bueno en lo natural también pero estoy hablando en el espíritu pero usted siempre se quiere regresar a vivir en la chocita porque allí se siente cómodo así como viví en la tiniebla es que a mí así me gusta así crecí imagínese yo 40 años viviendo así a estas alturas cambiando no yo ya sí me voy a quedar y así se va a quedar no nos vamos a ver allá tenemos que transformarnos que cambiar y el espíritu de Dios está interesado en cambiarnos y que todos nosotros vivamos en la luz y no en la tiniebla pero nosotros decidimos y el Señor no nos va a forzar Él es muy caballeroso y no nos va a forzar a vivir donde Él nos quiere llevar a vivir Él nos dice mire mi hijo aquí está la llave del condominio pero el Señor no le va a empacar las cosas y lo va a llevar y lo va a subir en el elevador hasta ponerlo no usted decide donde quiere vivir el condominio es suyo la llave ahí la tiene tiene el derecho de propiedad pero usted tiene que tomar una acción para llegar a vivir donde Dios quiere que usted viva entonces las actitudes diarias y la voluntad siempre van a estar sometidas hacia aquel lugar que usted decide donde quiere vivir si usted comienza a vivir conforme a los principios del reino y camina en la luz usted está determinando claramente que usted quiere vivir en el reino de Dios pero si usted sigue teniendo actitudes y reacciones del hombre viejo del hombre carnal entonces usted aunque vaya a la iglesia todos los días de la semana y aunque se arrodille y llore y diezme y ofrende pero si sus actitudes cuando sale del templo son del hombre viejo usted lo que está diciendo a voces está gritando no yo quiero vivir siempre en el reino de las tinieblas verdad así que sus acciones sus actitudes determinan hacia donde usted quiere estar entonces dijimos que el enemigo ya fue vencido el señor lo exhibió públicamente pero nosotros la decisión nuestra le da o le quita poder al enemigo el día no tiene poder pero usted se lo puede dar como con sus acciones con sus actitudes con su manera de hablar con su manera de vivir con su manera de actuar cada vez que uno miente le da poder al enemigo cada vez que roba le da poder al enemigo cada vez que murmura le da poder al enemigo cada vez que se revela le da poder al enemigo cada vez que habla más del pastor le da poder al enemigo vamos a ver las vías de pacto que Satanás usa Satanás pacta a las personas o territorios a través de cuatro vías diferentes el pecado en sus diversas formas que hoy lo vamos a ver el ocultismo todas las formas de ocultismo la rebelión a la autoridad establecida y la herencia espiritual maligna esas son las tres vías de pacto o las tres formas como que Satanás usa para cuatro, perdón las cuatro formas que Satanás usa para pactar las personas o territorios entonces fíjese bien en esto ahora vamos a entrar a ver lo que es el pecado en sus diversas formas bueno, el pecado personal ya sabemos que es limpiado por la sangre del cordero cuando nos arrepentimos y decidimos vivir en luz, ¿verdad? y la voluntad de Dios y lo vemos a través de las escrituras el apóstol Pablo dice la voluntad de Dios es que el pecado no se enseñoree de nosotros ahora la pregunta es si la voluntad de Dios es que no pequemos ese es el deseo de Dios si el Señor nos dio la gracia para no pecar porque gracia es la habilidad de Dios para no pecar ahora, si Él nos dio esa gracia porque es que los cristianos seguimos pecando tal vez no deliberadamente pero sin querer seguimos pecando bueno, hay tres razones importantes uno, la opresión externa dos, las puertas abiertas y tres, la iniquidad yo les di un calendario la vez pasada de cuáles eran las páginas que íbamos a usar pero no estén perdiendo tiempo buscando las páginas porque no están atendiendo nada mejor escuche y en el receso busca las páginas le aseguro que ahí están si no se le han ido si le salió mal compaginado ahí se las arregla con Yoli aunque ella no tiene nada que ver pero usted le reclama a Yoli por cierto, Yoli estuvo de cumpleaños el martes pasado entonces no se pelee con ella vaya a dele un abrazo en el receso entonces la opresión externa puertas abiertas y la iniquidad son razones por las cuales los creyentes siguen pecando a pesar de que la voluntad de Dios es que no pequemos y al pecar entonces esa es una de las formas o de las cuatro formas o vías de pacto a través de las cuales Satanás sigue teniendo dominio y control de las personas entonces vamos a ver la opresión externa ¿qué significa opresión externa? es la invasión que tenemos hoy día de pornografía en la televisión revistas, anuncios hermanos, es tremendo aunque usted no quiera yo a veces estoy en internet haciendo, mandando correo y pa, los pop-ups ahí pero unas cosas terribles de pornografía y si alguien esa es su debilidad está siendo bombardeado hay una opresión externa continua usted va al mall y que tremendo no haya para donde ver yo digo como harán los varones si todos son mujeres semidesnudas con ropa interior indecentísima donde quiera que va carrion si usted baja es que lo es como que le cae encima aquí, aquí, aquí todo florecente y para donde va a ver tiene que hacer así hasta que baje las granas o sea está siendo bombardeado externamente por verdad por una opresión del enemigo por dardo de sensualidad sexualidad ocultismo y todas las cosas que aunque no quiera porque esas cosas entran por los ojos y otras por los oídos el otro día estoy en una tienda mire llevé a unas siervas de Dios que vinieron y querían ir a comprar bueno hermana lo voy a llevar mire yo no aguanto todo un día recorrerme ese mola he aguantado una cuarta parte y luego salgo a tomar oxígeno y digo otro día voy a ir pero ese día las hermanitas querían ir toda la tarde ay hermanos que tremendo y llego a una una tienda mire el olor a incienso tienen ahí unas candelas de colores unas cosas colgadas y un Buda por el otro lado y de ahí la música hacer el amor con otro y una doña que dice ay si porque mi marido está de vacaciones Dios mío era de hermano es de salir corriendo es un bombardeo terrible por el oído por el ojo por aunque sea cristiano entonces hay una opresión externa que solo que anduviera con gringolas con no se como con un casco de astronauta si el mundo está oprimiendo y ahora imagínese el que está medio convertido medio sazonado todavía que no está del todo y esa es su área débil verdad es wow está tremendo eso los anuncios todo donde usted quiera la magia y el ocultismo a nuestro alrededor es que los muñequitos todo que es lo que no tiene magia y ocultismo ahora ay todo 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 revista faquines películas todo todo por todos lados hay conjuros hay palabras hay cosas que se dicen hay todo está rodeado de ocultismo y estamos siendo oprimidos por eso donde quiera que vamos entonces esto es de andar orando en lenguas hermanos todo el día toda la noche cubriendo nuestra mente edificando nuestro espíritu de verdad fíjese que yo digo ay gracias señor verá que la mayor parte del tiempo yo estoy ahí metida en el ministerio haciendo cosas espirituales vamos a decir pero de verdad que tengo compasión y misericordia de los que andan en la calle todo el día trabajando que Dios los ayude y los fortalezca hermanos y hay que orar por ellos porque si es fuerte la magia y el ocultismo a nuestro alrededor las palabras de maldición lanzadas contra nosotros son opresión externa hay gente cuando digo maldición no es que dice yo lo maldijo no simplemente porque maldecir quiere decir decir mal de usted y sencillamente con que usted tuvo una acción que le cayó mal a otro y ese otro dijo mal de usted lo están maldiciendo y es increíble porque cuando dicen una palabra en contra y peor si es un cristiano el que la dice una palabra en contra suya es como que la cobertura que usted tiene la protección la armadura se le van haciendo como pequeños orificios pequeños orificios pequeños orificios llega un momento que se queda al descubierto y cae el dardo al corazón entonces nosotros debemos cada día aún de estar levantando una cobertura sobre nuestras vidas y declarando ninguna arma forjada contra mí prosperará si alguno conspirare contra mí lo hará sin ti pero tengo autoridad para condenar toda lengua que se levante contra mí en juicio y hay que estar declarando la cobertura de la sangre del cordero porque hay muchos que están hablando mal de nosotros yo lo pude experimentar en una ocasión bueno quizá todos saben que hay una columna que yo escribo sale todos los lunes en diario tiempo y en una ocasión yo escribí un artículo en relación a la celebración ya va a ser un año a la celebración de la Santa Rosa de Lima y olvídese se me vino todo el mundo híjole me mandaron correos electrónicos cartas publicaciones salió en el periódico mi nombre en la televisión y me mandaron hasta correos certificados de este grosor el señor me dijo no leas nada no contamines tu corazón y los que venían a decirme yo los rompía y no leías pero eso ese hervor duró como un mes y era una lucha no a mí no me afectaba el que dijeran ni que hablaran pero yo percibía en el espíritu como todo lo que estaba hablando como que toda la ciudad estaba hablando en contra mí esos días hermano y yo sentía la lucha espiritual y entonces puse gente que estuviera bendiciéndome bendiciéndome para contrarrestar todo eso hasta que y lo que fíjese que lo que hizo que eso se calmara es que públicamente le pedí perdón al que más me estaba agrediendo y se calmó se le bajó pero hay muchas palabras que lanzan en contra nuestra que son opresión externa y que el enemigo nos puede controlar a través de eso sobre todo si nosotros permitimos que eso toque nuestro corazón la tecnología quiero decir no estoy en contra de la tecnología estoy en favor de la tecnología de hecho estamos bien tecnificados mire no estoy en contra pero si nosotros permitimos que la tecnología nos controle a nosotros nos absorbe y nos limita de la comunión con el espíritu santo porque parece que no la tecnología causa como una adicción o adicción perdón y usted se sienta y puede sea celular yo veo los muchachos ahora yo digo ay Dios mío guardale los dedos a esos niños no les di artritis porque es una cosa que parecen telegrafistas mandando mensajitos todo el día y es una cosa tremenda que agilidad tienen los muchachos con el pulgar pero todo el día están mandando mensajes y van yo veo mire van por la calle van por el mall y van no ven nada esos están guardados no ven las cosas porque lo que van es ejercitando el pulgar y eso es parte de la tecnología se mete a internet el juego de tal cosa que aviones de no sé qué que el DVD que el 4D que qué sé yo ya entonces no es que digo que eso sea malo no es que es pecado en sí nosotros debemos tomar ventaja de la tecnología y usarla nosotros para nuestro beneficio pero no permitir que la tecnología nos absorba y nos controle a nosotros porque si se convierte el Señor de nosotros si estamos mal y no depender exclusivamente de la tecnología por ejemplo si este día no hubiese habido energía eléctrica verdad imagínese que yo dependiera de esto para darle la enseñanza no hubiéramos tenido enseñanza entonces esto es una ayuda pero nunca debe de sustituir nuestra relación con Dios ni el fluir de la vida del Espíritu podemos usarlo como una ayuda un aliado pero nunca depender de la tecnología nos ha pasado fíjese que en una ocasión estábamos en Comayagua yo no sé si tú andabas de una morena y entonces tantas veces que andaba conmigo en Comayagua te tenés que acordar porque un día te robaron tu guitarra otra vez se nos quedó la llave adentro de la casa que es lo que no nos ha pasado otro día se nos quedó el carro bueno pero esa vez fíjese que íbamos a una iglesia muy grande y todo el mundo estaba esperando que era lo que iba a pasar y cuando vamos voy a agarrar el micrófono y empezar a predicar se va la energía y no era posible eran como más de 500 personas no era posible haber predicado así con la voz y yo le dije Espíritu Santo yo no dependo del micrófono dependo de ti así que si tú nos trajiste aquí tú vas a hacer algo y solo nos pusimos a orar en lenguas y de pronto un hermano se levanta de allá en medio de la congregación guiado por el Espíritu y comienza a tocar la batería la batería si se oía aunque fuera sin micrófono el Espíritu de Dios lo usó de una manera tal ese hombre y que con el toque de la batería o sea vino una presencia de Dios la gente empezó a ser liberada y solo empezamos a ministrar a la gente y hubo sanidad de liberación no hubo predica pero el Señor hizo como Él quiso entonces no podemos depender de la tecnología ¿verdad? es un aliado pero no nuestro Señor y que no nos controle y esto nos puede llegar a quitar tiempo de nuestra comunión con el Espíritu Santo así es que ojo y mucho cuidado póngase alertas de ese cuenta cuando ya está gastando o invirtiendo mucho tiempo en cosas de la tecnología el consumismo y materialismo así como la demanda y la presión social pueden ser una opresión externa que puede llegar a afectarnos y ser un área de pecado por ejemplo que la moda que esto que el color que el otro que el auto todas esas cosas que nos pueden llevar a la avaricia a la codicia a la vanidad y al pecado y ser una manera como el enemigo nos controle a través de eso esto comprar o recibir regalos de origen desconocido esto es bien bien tremendo bien bien delicado muchas veces le dan un regalo usted no sabe de donde provino o muchas veces usted compra algo la vez pasada dábamos un ejemplo y podemos tener dentro de nuestra casa un asidero del enemigo algo que esté contaminado algo que esté bajo maldición y que esto sea una forma de opresión externa estamos hablando de factores que desde afuera pueden oprimirnos y ser una manera como el enemigo nos controle ahora la segunda B puertas abiertas al enemigo dijimos que las maneras como el enemigo podía controlarnos con pecado o puertas abiertas o opresión externa entonces las puertas abiertas son aquellas áreas de entrada inmediata a satanás que le dan derecho legal verdad porque son situaciones que son opuestas a la naturaleza de Dios la primera puerta abierta al enemigo es la falta de perdón resentimiento o rencor ¿por qué? porque la naturaleza de Dios es amor Dios siempre es amor y Él es siempre perdonador pero cuando nosotros nos negamos a perdonar o tomamos una ofensa y la retenemos eso es una puerta abierta para que el enemigo nos controle no importa que tan terrible sea lo que le hicieron en una ocasión una mujer vino y me dice hermana es que usted no sabe lo que mi marido me ha hecho y le digo ¿por qué? ¿ya le puso corona de espinas? no y le puso clavos no y le metió alguna lanza en el costado no ah bueno entonces no le he hecho mucho porque más le hicieron al Señor Jesús y lo padeció por usted qué barbaridad usted me dice pero es la verdad el Señor sufrió todo eso por nosotros entonces por terrible que sea lo que nos han hecho no llega a lo que le hicieron al Señor Jesús entonces si Jesús perdonó a sus transgresores ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los que nos hacen algo que no es igual a lo que le hicieron a Jesús? y si Jesús está en nosotros si el amor de Dios está dentro de nosotros tenemos la capacidad para perdonar pero cada vez que nos negamos a perdonar estamos nosotros contribuyendo o pasándonos al reino de las tinieblas otra vez esta es la puerta abierta más fuerte la mayoría de las personas endemoniadas que me ha tocado ministrar la raíz y el asidero es que no quieren perdonar y muchas veces usted le dice mire usted necesita perdonar y el espíritu dice no quiero no quiero no quiero y se niega ¿verdad? porque le tiene tomada la voluntad del enemigo ese es el asidero más fuerte claro que la falta de perdón conlleva resentimiento ¿qué es resentimiento? que cada vez que recuerda vuelve a sentir resentimiento luego rencor o deseo de venganza entonces eso es un gran asidero la herida de rechazo que es falta de sanidad interior la herida de rechazo vamos a hablar un poquito de ella después el temor o miedo y otros factores vamos a ver entonces la falta de perdón la biblia nos dice no creo que tengamos tiempo de leerlo todo wow pero mateo 18 15 al 22 nos habla de la importancia de atar y desatar nosotros hemos usado mal eso de atar y desatar pues lo ato y lo desato no el contexto de la escritura tiene que ver con perdón cada vez que usted deja de perdonar o no quiere perdonar alguien usted tiene atada a esa persona atada a su voluntad atada a sus emociones y sus sentimientos y eso le incapacita para responder a la voluntad de Dios hay mujeres que dicen yo no sé por qué mi marido no se convierte este bárbaro no sé cuánto usted lo tiene atado cómo se va a convertir con sus emociones lo tiene ligado que el hombre no puede responder al llamado de Dios entonces yo le le insto a que usted lea estudie medite le pida revelación al Señor de esta escritura porque es poderosa sobre lo que significa desatar a las personas en perdón dejarla así Romanos 12 18 al 21 si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está a mí es la venganza yo pagaré dice el Señor así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer porque algunos se quedan hasta arriba y nada más llegan hasta ahí entonces dice bueno Señor ahí te lo dejo que sea tu venganza Señor no pero ahí dice que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal el que el Señor actúe él en su justicia no es que usted le va a decir a Dios haz tú la justicia Señor no usted va a hacer todo lo mejor y lo bueno con su enemigo y Dios sabrá cómo hace después usted no le da órdenes a Dios amén hermano y el Señor nos dice en Hebreos 12, 14 y 15 que debemos seguir la paz con todos y la santidad y verdad y aquí nos habla de la raíz de amargura una característica de la raíz de amargura es que contamina a los demás y o sea que esto no solo es una puerta abierta para nosotros sino que también estamos contaminando a los demás del cuerpo de Cristo la herida de rechazo pues esta viene normalmente desde la infancia pero la verdad puede venir desde el vientre de la madre el espíritu de la persona que está en el vientre de ese bebé por pequeñito que sea percibe todo el ambiente todo lo que está alrededor y el que tiene una herida de rechazo tiene una percepción errónea pero para ellos nadie los quiere para ellos no hubieran nacido para ellos aunque no sea así aunque esa no sea la verdad esa es su realidad y nadie los saca de ahí hasta que no venga la revelación de que son amados de Dios y estas personas pues muchas veces dan cabida a espíritus de tristeza depresión angustia desesperanza y estos pueden llegar hasta pensar en quitarse la vida y es triste y es lamentable pero hay muchos pastores con heridas de rechazo muy fuertes y entonces estos pastores ministran muchas veces desde sus heridas y cuando muchas veces verdad cuando estés herida de rechazo y las ovejitas no se sujetan no hacen lo que uno quiere entonces lo toman personal y toman toman en la ofensa y después esto es tan complicado por eso los líderes de Dios necesitan ser ministrados necesitan la revelación de la paternidad de Dios necesitan ser sanados por el vino del espíritu porque nadie debería de ministrar desde una herida de rechazo porque el que está herido va a herir a los demás eso es así necesitamos la sanidad Salmo 27 10 dice aunque mi padre y mi madre me dejaren con todos Jehová me recogerá o sea que no importa que alguien diga ay es que a mí mi mamá me abandonó es que mi papá me abandonó es que yo nunca conocí a mi padre es que no tuve quien por mí es que yo era huérfano no hay excusa amado mío para sentirse rechazado yo entiendo que se sienta pero del punto de vista de Dios no hay razón valedera porque el Señor es padre de huérfanos y defensor de viudas porque teniéndolo a Él lo tenemos todo porque una vez que venimos al Señor Jesucristo tenemos toda la capacidad en Dios para amar para perdonar para bendecir para renunciar a la herida de rechazo y si sabemos que somos aceptos en el amado que el Todopoderoso el Creador del cielo y de la tierra nos ama y nos acepta que importa que un ser humano no nos amó si el Dios Todopoderoso nos ama y estamos aquí no por accidente sino porque en el designio de su voluntad estaba que nosotros naciéramos creciéramos y estuviéramos en el llamamiento santo del Dios Todopoderoso entonces la sanidad está a la mano no hay razón para seguir sentado compadeciéndose herido diciendo es que yo crecí sin mamá es que mi papá no, no, no su Padre le ama su Padre que está en los cielos Él es el dador de la vida su Padre está dispuesto a levantarlo su Padre es todo le da su capacidad la sabiduría su Padre le amó tanto que envió a Jesús para salvarle a usted no hay razón no hay justificación amados cuando yo hablo de sanidad interior no hablo de terapias consecutivas de estar trayendo el pasado al presente y estar llorando cada vez y no ser sanado no yo hablo de la sanidad que viene del cielo cuando la revelación de la paternidad de Dios cae en su corazón y usted es sanado por el vino de Dios y usted se siente un hombre un varón una mujer completo que no le falta nada porque tiene todo en el Señor es muy delicado que alguien herido y con herida de rechazo ministra de sanidad interior porque se ponen a llorar los dos y se quedan iguales compadeciéndose los dos tiene que ser ministrado por gente sana que sabe que es un hijo de Dios que sabe quien es su padre y que puede impartirle seguridad al necesitado amén el temor o el miedo es consecuencia directa del pecado en el huerto en Génesis 3 9 a 10 dice más Jehová Dios llamó al hombre y dijo ¿dónde estás tú? y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí esa fue la primera consecuencia del pecado de desobediencia el miedo después el hombre se escondió pero primero vino el miedo o sea que el miedo viene desde el huerto del Edén ahora muchas veces vemos manifestado ese miedo en mujeres que fueron acosadas violadas ultrajadas y es una de las áreas donde es más difícil que sean sanadas pero cuando se disponen a perdonar la sanidad también viene y son consecuencias del temor el espíritu de timidez hay mucha gente que se siente orgullosa de ser tímida no la timidez es un temor al rechazo y se convierte en un espíritu las personas tímidas realmente tienen miedo de ser rechazadas la timidez no es una bendición la timidez no es una cualidad es un espíritu y es un temor al rechazo y si hay tímidos aquí necesitan ser liberados amados la palabra nos dice que no nos dio Dios un espíritu de cobardía sino de poder de amor de dominio propio la palabra nos habla de denuedo nos habla de tomar acción de forzarnos de ser valientes así es que la timidez es temor al rechazo y necesitamos ser liberados de eso porque es un asidero del enemigo primera de Juan 4 18 en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor entonces sabemos que el temor comenzó en el huerto pero terminó en la cruz del calvario el amor perfecto es Jesucristo que se dio a sí mismo por nosotros el que está en Cristo tiene que echar fuera todo temor porque nosotros ahora obedecemos por amor no por miedo no por miedo al castigo sino porque le amamos a él y queremos agradarlo y otras puertas abiertas al pecado ya hablamos de los rasgos de temperamento descontrolado un carácter influenciado por el mundo y no por la palabra de Dios lo dijimos la vez pasada y una personalidad ficticia y real adoptada o aprendida cubierta de apariencia de piedad hablamos un poco el lunes pasado y que se basen en agradar al hombre y no a Dios esto se da mucho en la iglesia y cuidado porque muchos están haciendo las cosas para el ojo humano para agradar a su líder pero no para agradar al Señor y entonces los que hacen las cosas para agradar a los líderes cuando el líder no está los ratones hacen fiesta y entonces ahí viene ahí viene ahí viene y entonces todo el mundo bien formadito porque lo que quieren es agradar a la persona pero el que hace las cosas para agradar al Señor las hará bien esté o no esté presente la otra persona esté o no esté presente los hermanos y entonces Gracias.